Vamos a seguir con ventanas, ¿vale? Si os acordéis que vimos un JFrame, estuvimos jugando con él, teníamos una ventanita en la que trabajamos un poco el concepto de lo que son los componentes y los contenedores. Tengo un componente que es un JFrame, dentro de ese componente guardo contenedores, y la manera en la que el componente visualiza los... Tengo un contenedor que es un JFrame, dentro de ese contenedor guardo componentes, perdonad, hoy de 8 de la mañana, y la manera en la que ese contenedor visualiza los componentes es con lo que llamamos un layout. O sea, digamos como varios conceptos que siempre tenemos que poner en juego cuando hacemos ventanas en Swift, fijado. Tenemos que al menos tener un contenedor, que normalmente suele ser la ventana principal, tenemos que tener una serie de componentes que metemos en esa ventana, y cada uno de los contenedores, si tenemos varios, tiene que definir su layout. Su layout es la manera visual en la que se va a mostrar. Acordaos que si ahora hacía reposicionamiento con todo esto, es automático, y esto es una ventaja, los layouts, porque enseguida me preguntáis si hay alguna manera de poner todo a mano y no me lío tanto. Sí, claro, veíamos que hay un layout nulo. Con un layout nulo, con esto donde quieras. Pero luego no hay adaptación. Para esto que se llama en informática ser responsive, poder responder a las diferencias de tu entorno, imaginaos que estáis haciendo una aplicación no para workstation, no para ordenador, sino para móvil, y es lo típico de y si te ponen en móvil en vertical, y si te lo ponen en horizontal, entonces con un layout bien definido, no tenemos que andarnos, bueno, no tenemos que andarnos preocupando. El propio layout se encarga de la estructuración de espacios, y no tenemos que andar haciendo cambios en función de qué tamaño tenga la ventana, de qué tamaño tenga la pantalla que tiene el usuario, de cuál sea la subresolución, e incluso de cuál sea su orientación, que si la pantalla está en vertical o está en horizontal. Entonces, en principio, siempre que sea posible, tenemos que intentar utilizar layouts para que Java nos ayude en este posicionamiento de los elementos dentro de la pantalla. Y aunque hay más layouts, mucho más complicados, básicamente lo que nos pillamos el otro día, con un layout de borde, que es este que nos permite que tengamos las cosas en las cuatro esquinas y en el centro, con el layout de flujo, de flow, que es el que nos permite que las cosas fluyan tal cual dentro del panel que tiene, y con el layout de box, que es el que deberíamos instalar en columnas o filas, hacemos varias pruebas en distintos layouts, podemos notar prácticamente cualquier cosa. En algunos casos, utilizaremos layouts más complejos, pero con estos tres, combinándolos, podemos notar cualquier cosa. Os decía además que con el layout nulo, si podéis posicionar por la razón que sea, a mano, a mano quiere decir, en una coordenada fija, con un tamaño fijo, entonces, pues ponéis layout nulo y con posiciones los componentes a mano. Acordaos que cuando los posicionamos a mano, los tenemos que definir por completo. Así como yo cuando pongo un botón, simplemente creo el botón y lo meto, y es el layout el que me define, que se ponga aquí, que fluya siempre en el centro, por cuando voy escalando la ventana, si el layout fuera nulo, pues tendría que decir exactamente qué ancho y qué alto tiene, y decir exactamente en qué posición se pone. Y además cuando la ventana se modifica, ese botón se guiría en el mismo sitio aunque la ventana se quita. Y bueno, y esto sumando a que también hay paneles, y que los paneles también son contenedores, y funcionan como la ventana, de manera que podemos meter contenedores dentro de contenedores, con eso ya podemos estructurar cualquier ventana que se nos ocurra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es lo que vimos en el último. Vamos a repasar esto de todas formas. Vamos a hacer un buen código, vamos a volver a empezar de cero, y vamos a imaginarnos un ejemplo de ventana que seguramente en casi todas las aplicaciones podemos necesitar, como es una ventana de login, y vamos a programarla repasando estos conceptos y luego también aprovechándola para avanzar en lo que todavía nos falta. Básicamente nos falta un concepto muy importante que nos va a llevar también un rato, que es el de cómo añadimos funcionalidad a esto, cómo lo añadimos eventos, cómo programamos los eventos. Antes voy a empezar de nuevo, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un paquete para el ejemplo, por ejemplo, tema 5, igual. Tema 5 y package. Hacedos si queréis también vosotros un paquete, vamos a hacer esto de la ventana de login, como vamos a hacer hoy las clases, las voy a meter todas en un mismo paquete, ejemplos login, por llamarlo de alguna forma, entonces en este paquete tema 5.ejemplos.login, y vamos a intentar estructurar las clases para acordarnos de cómo se estructuran y ver que con las ventanas se siguen estructurando igual. Podemos tener una clase principal, vamos a llamarle, pues tal cual, main login, y esa clase principal simplemente va a tener el lanzamiento del programa con un main. Igual que veíamos cuando hemos trabajado con objetos en toda la asignatura, hay algunas clases cuya función es guardar ratitos, los ladrillos, otras clases cuya función es ser contenedoras, contener datos, y otras clases que su única función es lanzar el programa. Este es mi lanzador del programa. Ahora enseguida volvemos y creamos la ventana de login y la hacemos que sea visible. El lunes creábamos a mano dentro del main la ventana de login. O sea, yo puedo, como veíamos, crear un JFrame en cualquier momento y hacer que ese JFrame tenga tamaño y visibilidad. Pero como las ventanas van a ser objetos relativamente complejos, lo normal en lugar de crearlos y manipularlos al vuelo es hacer clases destinadas a manejar esa ventana. Es decir, darles categoría de clase. Tengo una clase y esa clase se ocupa de tener un constructor que construye la ventana, tener métodos que modifiquen la ventana o lo que sea. No es obligatorio, ¿eh? O sea, podéis hacer como hicimos el otro día en JFrame y empezar a trabajar con el JFrame. Pero también se suele hacer, lo que se suele hacer es me definir una clase y que esa clase tenga todas las características que necesito que tenga mi ventana. Igual que creando clases cuando necesito datos, pues también puedo crear clases cuando necesito ventanas. Entonces lo voy a hacer ya así para que veáis, bueno, de hecho la manera habitual de hacerlo y la diferencia con el otro día, con una clase diferente, con una clase nueva, por ejemplo, podemos llamar ventana login, cuyo objetivo va a ser crear objetos, al menos uno, que sean ventanas login. Y diréis, hombre, si solo vamos a crear una, bueno, si solo vamos a crear una, creéis solo un objeto. La ventaja que tenemos es que si en cualquier momento del programa tenemos que volver a hacer un login, pues podemos crear otra y lanzar esa otra. O sea, digamos que cada objeto de esta clase va a ser una ventana y va a estar especializada para no ser cualquier ventana, va a ser una ventana con la cual podamos hacer un login. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿se la podría hacer así? Podría contener una ventana y tal. Pero, ¿a qué hora por eso podemos sermos en herencia? ¿Esta ventana la aprecemos en ese cero? ¿O tiene las características de alguna clase que ya conocemos que nos puede servir? Obviamente va a ser una ventana. Fijaos cómo lo digo. El lenguaje va a ser una ventana. Y en la orientación a objetos, cuando algo es un, podemos utilizar herencia. ¿Vale? Nuestra ventana de login es una ventana. Luego podemos heredar de JFrame. ¿Qué ventaja hay si le damos JFrame? Pues que todo lo que tiene JFrame ya lo va a tener nuestra ventana de login, con lo cual solo tenemos que hacer lo que además de cualquier JFrame nuestra ventana tenga. Pues el cuadradito de login, o sea, del usuario, el cuadradito del password, el formato, el layout en el sistema, y tal. ¿Entendéis esto de la herencia? Si igual que hemos heredado de datos, a veces algunos me ponéis cara como de ventanas, bueno, pues la ventana es un dato. ¿Vale? La ventana es un objeto que tiene unas características, que tiene un comportamiento, que tiene componentes, todo lo que tiene una ventana. Lo que hacemos es escribir, vale, mi ventana login tiene todo lo que tiene una ventana y cosas diferentes que son las que yo quiera hacer en una ventana de login. Igual que pongo ventana login, podemos poner cualquier otra ventana que se nos ocurra. Entonces lo que le digo es, heredame JFrame. Como veíamos el otro día, vamos a tener que andar siempre heredando unas cuantas clases. De hecho, si queréis, lo voy a hacer hoy así para que veáis que también se puede. Pues desde el principio, siempre que vas a hacer ventanas, puedes decir, venga, va, pues importo. Java.x.swing, java.wt, los dos con asterisco. Y eso me va a permitir que casi todas las clases que necesite están, normalmente los layouts están en el java.wt y casi todos los componentes y contenedores, jframe, jbaton, jcheckbox y todos estos están en java.x.w. Hay alguno más, luego veremos que nos sale algún otro import y los eventos están en otro paquete. Entonces, con estos dos y otro import más, casi todas las clases que necesitemos para hacer ventanas las tenemos en esos tres páginas. Luego lo añadimos. Vale, entonces ya tengo el esqueleto para tener mi ventana. Cuando hacemos esto, que en ventanas, como os decía, se hace muy habitualmente, el método que nos va a salir muy largo es el constructor. ¿Por qué? Porque la ventana, como vimos el otro día, a nada que hagas una ventanita con un poco de hechicha, ya tienes que crear un montón de componentes, unos cuantos componentes y añadirlos a los contenedores y hay que hacer un poquito de layout entonces eso normalmente es el proceso de crear la ventana y eso es lo que en nuestra orientación a objetos solemos hacer en los constructores. Entonces, los constructores de las clases ventanas van a ser métodos relativamente largos. ¿Objetivo? Articular la ventana. ¿Qué tengo que crear para que mi ventana de login responda a la necesidad que tiene y quiero con esta ventana de login? Entonces, todos los pasos que vimos el otro día los vamos a hacer en el constructor de las clases. En general, cuando haces una aplicación en Java pensar, ¿cuántas ventanas necesito? Una de login, otra de manipulación, otra de búsqueda, otra de resultados, otra de estadísticas. Bueno, pues cada una de esas ventanas va a tener una clase y esa clase va a heredar de JFrame haciendo este esquema de que cada ventana obviamente es un JFrame y la idea, por tanto, de generar las clases. Si tuvierais las ventanas que son tan parecidas que puede reutilizarse mucho, podríais hacer que una de vuestras ventanas se ve de otra. Para emocionar es que tenéis un login o un login especial para usuarios de no sé qué tipo que además del usuario y el password tenéis que pedir un dato adicional. Tenéis que validarlo con un dato adicional. Pues podríais hacer que vuestra ventana de login extendida herede la ventana de login. O sea, podéis siempre reutilizar igual que hemos hecho en todas las clases que hemos creado hasta ahora, podéis utilizar unas clases extendiendo y añadiendo cosas a las clases fijas. Vale. ¿Estemió este? Sí. Hacemos un montón de ventanas. Entonces, simplemente estamos haciendo el andamiaje que nos va a permitir hacer lo que hacíamos el otro día. Entonces, voy a repasar lo que hacíamos el otro día pero ahora con una nueva ventana de login. Y nunca me tendría que poner a escribir código para una ventana sin antes tener claro cómo quiero que sea la ventana. Nos decía el otro día que siempre hagamos un dibujito, ¿no? Entonces, siempre pensemos, vale, ¿qué quiere mi ventana login? Porque empezar a codificar ventanas y si no tengo en mente que tienen, pues es como navegar en el desierto. Bueno, y ahora pensemos que quiero nuestra ventana login, ¿no? Obviamente va a tener una barra de título que eso no es que hay que inventar pero bueno, aquí pues tendremos el login, ¿no? En el título. Típico, el introduzco usuario y password. Yo recuerdo. Sí, correcto, perdón, me he tirado ya de ese problema del mensaje porque se ve como que hay que informar al usuario que tiene que hacerlo. Que se introduce un usuario y un password. What to log? Dos cuadros de texto, ¿vale? Normalmente se suele poner uno en distintas filas, ¿no? Podríamos también ponerlo en la misma fila. Aquí ya podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Vamos a tener que definir los rayos. Hay botón de continuar o de aceptar. Vale, si queréis ir, por ejemplo, a un sign-in, ¿no? A un registrater, pues podríais decir, no os voy a dar mi contraseña o un registrater. Y algo. Y si queréis un registrater, no tengo cuenta, me requiero registrar. Y también en cancelar, ¿no? Igualmente es como, no, no, que he entrado aquí pero que no quiero entrar aquí, que vuelvo a la pantalla anterior, ¿no? O sea, todavía no tenemos pantalla anterior y de hecho podría ser que esta fuera la primera pantalla y que al cancelar fuera directamente a la aplicación, bueno. Y también podríamos tener más autores, ¿eh? Pero esto podría valer para casi todos los sistemas de login que habéis visto que habéis visto en los cuantos. La introducción del usuario y el password es como o bien los cuadros de texto tal cual o bien también podéis poner un textito por aquí, ¿eh? Estos textos son importantes cuando hacemos interacción con el usuario porque la idea aquí es que siempre el usuario sepa lo que está haciendo en cada momento, ¿no? Entonces, pensar en cómo queréis manifestar esta información. Si simplemente con el mensaje que veis arriba es suficiente para entender lo que hay abajo, pues genial. Y si queréis que cada uno de los cuadros de texto tenga su etiquetado, pues entonces le podéis poner un texto. Pero ya habéis visto que muchos sistemas de login lo que hacen es aprovechar el mismo recuadro de texto. Esto está muy de modo últimamente. El mismo recuadro de texto se utiliza para poner como un mensaje de inicio, ¿no? Aquí se pone introduce tu usuario, introduce tu password. Sería otra manera. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto, vamos a ver si puede hacer de muchas maneras. Siempre recuerdo. Vale. Vale. Podemos complicarlo más, ¿eh? Pero esto tiene relativamente buena tinta. ¿Feedback? ¿Queremos dar feedback al usuario? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si mete un usuario incorrecto? O si el usuario está vacío. ¿Qué se puede dar con una ventana modal, con un diálogo? Una batería roja. Si te sale con una ventana roja, ¿no? ¿Te has olvidado meter al usuario? Pues se puede meter en la misma ventana que estáis diseñando. Esto ya depende de cada diseñador. Como os decía, el otro día, de hecho, los informáticos a veces no somos los que tenemos que diseñar la experiencia de usuario. A veces hay expertos que solo se pasan el día, que no es poco, diseñando cómo son las ventanas, cómo tienen que interactuar, qué tienen que hacer, en qué momento tienen que salir los mensajes, etc. Pero bueno, tener un poco nociones y hacerlo relativamente bien, como veis en la asignatura de interacción, pues no está de paso. O sea, es un... nos pone valor adicional a los desarrolladores, a los ingenieros de software de que seamos capaces de hacer interfaces de usuario dignos o incluso mejor que dignos. Con una... claro, aquí podríamos poner, efectivamente, hay algunos sistemas que te ponen aquí un mensajito que indican qué problema hay. Otros sistemas podrían dejar aquí un espacio para el mensaje que al principio está en blanco, pero cuando metes un app incorrecto a ti te lo ponen y a lo mejor hasta te lo ponen en rojo. Eso es parte del diseño. Ahora no os voy a decir que es mejor, esto es ya criterios de diseño y en cada caso, dependiendo del tipo de aplicación, puede haber cosas mejores o cosas que quieras. De cara a jugar un poquito ahí, pues si queréis, voy a hacerlo con una línea de mensaje aquí y ese mensaje finalmente va a estar en blanco y cuando luego vayamos programando eventos aquí, según lo que queramos controlar, pues sacamos aquí el mensaje de feedback de lo que sea que esté pasando. Tu usuario está en blanco, has metido demasiados caracteres, no permite... la contraseña no permite caracteres de no sé qué tipo, lo que sea que queramos decir o que queramos controlarlo cuando hagamos... siempre tenemos que tener esto antes de empezar a probar ninguna ventana. Una vez que tenemos esto hacemos un segundo paso que es, vale, y ahora qué estructura gráfica, qué estructura visual tenemos que definir para que esto tenga coherencia en la pantalla. Y ahí es donde vienen los layouts. Aquí es un panel donde está el border layout que está en el norte, que está en el sur, que está en el este, que está en el oeste. Lo hacíamos el otro día un poco de prueba, ahora lo tendríamos que hacer con un poco más de criterio, en un rotulador de distinto color por aquí. Entonces, por ejemplo, este mensaje siempre puede estar arriba, entonces esto me lo puedo llevar al norte. Pensad aquí, cuando penséis en el diseño visual, pensad en qué pasaría si la ventana cambiara de tamaño. Como os he comentado antes, aquí lo fácil, la solución de los cobardes es poner toda a piñón y esto en tal coordenada, esto en tal coordenada, está en tal coordenada, claro, pero luego crece la ventana y ahí te pasa, o hace la más pequeña y ahí te pasa. Pero vamos a intentar siempre, o por lo menos ahora que estamos aprendiendo a hacer layout, vamos a intentar utilizarlo. Esto siempre en el norte, aunque la ventana crezca, esto siempre está en la parte superior. Y de la misma forma la botonera, de hecho, si la hemos puesto ahí localizada, me la llevo al sur. Entonces, también, diseño de interfaces de usuario, ¿vale? Es donde, según mi sugerencia de partida, cómo recoloco ahora los elementos para que se ajusten cuando las ventanas cambien de tamaño. No he puesto un logotipo, pero imaginaos que quiero poner un logotipo por aquí. Voy a hacer un poco más. Y la cosa va a poner un escudo reunido, de justo por aquí. Entonces, el escudo vendría al, oeste. Y el resto parece como que tiene cierta coherencia que vaya todo unido, ¿no? Esto es como todo un bloque. Un bloque va como en líneas. No quiero que se... O sea, cuando hagan eso por aquí, no quiero que el password de repente pase a la derecha. O sea, no es que solo no me quepa, sino que tampoco me apetece que el password se ponga a la derecha del usuario. Quiero que el usuario vaya en una línea, el password vaya en la siguiente, el recuerdo me vaya en la siguiente y la línea de mensajes, si está en blanco, pues fenomenal y si no está en blanco, pues lo pongo en la siguiente. Son como cuatro líneas, ¿no? ¿No veis? A ver, es como yo lo estoy viendo, ¿eh? Aquí cada uno podría verlo de una forma. Yo me estoy imaginando como si fuera una hoja Excel donde hay cuatro filas. Entonces, cuando piensas en filas o en columnas, eso es un box layout. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un panel y este panel, a su vez, tiene un box layout. Pero este panel es el que iría en el centro de la ventana, porque acordaos que el centro es el que crece o decrece cuando la ventana crece o decrece. Entonces, si yo modifico mi tamaño de ventana, este panel, digamos que es como la parte principal de mi login, es verdad que una ventana de login no es una ventana que quieras que crezca o que decrezca, ¿vale? porque tampoco ganas mucho por el hecho tener más espacio. Vamos a intentar adaptarla, a ver qué tal nos queda. Entonces, si la intentamos adaptar, esto es el panel que va a crecer o va a decrecer cuando la ventana se modifique de tamaño. Esto no va a crecer la botonera tampoco y el escudo tampoco van a mantenerse. Acordáis que decíamos los laterales y los superior y inferior se mantienen con anchuras y alturas mínimas simplemente para que se vean y el que crece o decrece de anchura y de altura es el componente central. Entonces, en ese componente central necesitamos crear un panel. Acordáis que son suposamente el 5. Entonces, ya tengo uno para el norte, uno para el sur, otro para el oeste y necesito un panel para el centro. Entonces, creo un panel y ese panel lo defino con BoxLightO. 1, 2, 3 y 4 filas. ¿Sí? Es donde incluso podéis empezar a poner, al lado de vuestro dibujito, podéis empezar a poner nombres y decir, bueno, aquí tengo el panel central y tiene un BoxLightO. La ventana pues tiene un BoxLightO, que es lo habitual de las ventanas. Y, ¿qué tengo dentro del BoxLightO? Como he dicho, tengo filas, ¿no? Pero en las filas, fijaos que no solo tengo un componente, aquí tengo dos componentes, esta etiquetita de usuario y el cuadro de texto. Aquí tengo otros dos, la etiqueta del Passport y el cuadro de texto. Aquí tengo solo uno, el Checkbox, y aquí tengo también solo uno, que es el texto, si lo puedo modificar. Entonces, donde solo tenga uno directamente dentro del BoxLightO podré meter ese uno. Donde tengo varios, tengo el mismo problema. En un BoxLightO de filas no puedes meter varios componentes en una fila, tienes que meter solo uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevo hacer un panel. Aquí meto un panel y a ese panel le meto dos componentes. ¿Veis cómo funciona esto? O sea, siempre tengo, cada nivel tengo que estructurarlo. Y si dentro de ese nivel necesito más composición, meto un panel y estructuro el panel más interior. O sea, voy a ir con paneles desde el más exterior que es el de la, o el más general que es el de la ventana, cada vez metiéndolo en paneles más interiores hasta que ya llegue a los componentes. Entonces, aquí como tengo dos, necesito a su vez un panel. Aquí también necesito panel y esto no puede ser, aunque luego veremos cómo queda, puede ser que no lo necesito. Entonces, este sería el panel que es el línea 1 y ese tiene un FlowLayout porque aquí sí que es como, mira, pues un puente de esta al izquierda y esto justo a la derecha, ¿no? Es como que puede fluir. De hecho, es habitual entre una etiqueta y su cuadro de texto, su caja de texto, que una cosa vaya justo a la izquierda de la otra. Y lo mismo con el pasco. Entonces, este P línea 1 puede tener un FlowLayout y este P línea 2 puede tener un FlowLayout. Insisto, esto es, no sé, lo podéis hacer de otra forma, de otra forma que cada uno le apetezca, pero tenemos que tener esto. Y no está bien o mal, está diferente. Cada uno diseña las interfaces de usuario con sus propios criterios. Ya os dirá Mayluz y Javi y River en interacción que está mejor y que está peor, pero en programación 2 y en 3 lo que tenemos es aprender a crear interfaces de usuarios y cómo crearlos mejor o peor pues lo iremos viendo a lo largo de los próximos años. Con esto ya podemos empezar a programar. Porque, ¿qué tenemos que hacer en un constructor de ventana? Pues construir y la mía de estructurar todos esos componentes, cada uno en su sitio, como veíamos el otro día, creando los contenedores, creando los componentes, asociando los componentes a los contenedores y finalmente crearemos los eventos. Solo cuando tengamos los componentes y la ventana bien bonita donde nos ponemos los presentes. ¿Alguna cosa que queréis añadir aquí? Pues vale, como punto de partida, de hecho ya hemos hecho bastantes cosas. Vamos con ello. Entonces, tenemos ese dibujito delante y vamos siguiendo el dibujo y el esquema, aunque como os decía, que el orden no es obligatorio, pero sí como hay como una especie de orden lógico, ¿no? Voy a repetirlo hoy. Primero creamos los contenedores. La ventana, la propia ventana. Como estoy en el constructor de la ventana y hereda jFrame, aquí no voy a tener que hacer como el otro día un new jFrame, porque ya estoy, digamos, en el new jFrame. Estoy en el constructor, ¿vale? O sea, estoy en el objeto ventana. Este es un poco el cambio que hacíamos con respecto al otro día. El otro día creábamos una ventana desde el main, hoy estoy en la clase que es la ventana. Entonces aquí, el new jFrame no hace falta que lo haga porque ya estoy haciendo el new jFrame. O sea, a este constructor voy a llegar cuando en el main le diga ventana login, mi ventana igual a new ventana login. O sea, voy a crear la ventana y ahí es donde estoy llamando, fijaos en este new, ahí es donde estoy llamando a este constructor. Luego ya estoy dentro del new. O sea, digamos que lo primero que se ha hecho antes de entrar en el constructor es que se ha creado el contenedor principal. O sea, ya dice, this es la ventana. ¿Vale? Nuestro this ahora es la ventana. Lo que tengo que hacer es todo esto lo tengo que hacer contra this. Tengo que crear mis cosas, crear paneles y asociarse a los al this, etc. Entonces el contenedor principal ya lo tengo, estoy en el constructor, estoy en él, pero el resto de contenedores no, el resto de paneles no los tengo. Pues vamos a crear el resto de los paneles. ¿Cuántos? Los que necesite. Jpanel y ahora pues respeto los nombres, como me he ido apuntando nombres, panel central igual a new jpanel jpanel panel línea 1 igual a new jpanel y línea 2, lo mismo. Los constructores de ventanas van a ser seguramente los métodos de Java que más líneas tengan o que más líneas sea recomendable que tengan. Porque como hemos visto por no hacer en el lado de objetos la tendencia, la propuesta es que los métodos sean muy cortitos porque solo hacen cada método lo que tiene que hacer. pero el constructor de ventana tiene que hacer bastante cosas. Creo que no tengo más. Si se me olvida alguno lo añado después. Es muy típico que cuando estás haciendo esto se te olvidan un contenedor no tenés que añadir cosas. No os preocupéis si se os va complicado. Es como, se me ha olvidado meterlo en ese componente por aquí o tengo que añadir un botón en no sé qué sitio. Bueno, vais modificando la estructura. Pero intentar mantener el dibujo actualizado. Porque cuando empecéis con un dibujo y lo empecéis a cambiar el código y no tenga nada que ver con un dibujo sería súper fácil perderse y ya no saber dónde está tu panel a dónde lo has metido a quién le corresponde el contenedor de ese panel. Vale, esto entonces siempre he añadido contenedores para poder guardar los componentes. También aquí tendríamos que asignar los layouts y la configuración digamos de los contenedores. Entonces el siguiente paso sería configurar los contenedores. Entonces aquí tenemos que ir contenedor por contenedor. La ventana necesita this. Necesita un layout distinto al que tiene como por defecto tiene un border layout y quiero que sea un border layout en el norte en el sur en el oeste y en el centro no hace falta que haga nada con la ventana. Podría hacerlo porque podría hacer un this.setLayout newBorderLayout lo que pasa es que esto da igual hacerlo que no hacerlo porque es por defecto lo que ocurre en las ventanas. Luego lo dejo indicado para que os acordéis que podríamos hacerlo pero no hace falta que lo haga porque por defecto el layout de la ventana es un border. De la misma forma el layout de los paneles por defecto es un flow. Con lo cual el panel línea 1 y el panel línea 2 no hace falta que les asigne el layout ya lo tienen por defecto. Sin embargo el panel central no tiene por defecto un box layout a ver si se lo tengo para asignar. y el box layout creo que lo veíamos el otro día es un constructor que necesita dos cosas cuál es el contenedor de objeto de ese box de los pocos que necesita también referenciarse a sí mismo. Tiene que saber cuál es el panel sobre el cual se hace el box la columna o la fila o sea que es un poco diferente a otros layouts que no necesitan más que simplemente crear el border layout o crear el flow layout y además tiene otro componente que es si quieres filas o quieres columnas. Acordaos que si no os acordáis y que no os tenéis que acordar de qué es lo que hay que ponerle aquí en Intaxis vais a la documentación y en la documentación normalmente os dice cuáles son los valores permitidos ahí. Aquí entre los valores permitidos hay uno que es por por I por coordenada vertical también en Lineaxis quizás no serviría aquí. Es muy fácil cuando empezamos a hacer programas con ventanas pues simplemente hacer pruebas y es como ¿qué pasaría si lo pongo en columnas? Bueno, pues nada se cambia eso y se ve como funciona. Es muy fácil como veíamos el otro día hacer un cambio en cualquiera de los layouts y ver qué pasa si ese layout se ve ya tenemos nuestros contenedores configurados ¿no? No hay ningún contenedor más en el momento solo tenemos estos cuatro paneles así que ya los tenemos configurados. Bueno, pues ahora ya la parte más engorrosa que es crear los componentes y configurar los componentes. Y aquí en los componentes fijaos que nos van a ser unos cuantos no le he dado nombre pero no estaría de más si os cago a vosotros aquí se me va a complicar mucho el dibujo pero no estaría de más poner, por ejemplo a la derecha una lista de los nombres de cada cosa lo que tenemos es que vamos a tener lo siguiente este texto que es un J-Label J-Label es para textos y para gráficos es la etiqueta en castellano es una componente que utilicemos prácticamente en todas las ventanas entonces vamos a poner ese texto que es un texto no modificable el usuario no lo va a poder cambiar que es un texto que es un texto que tiene que tocar en pantalla tenemos un J-Label aquí en el norte otro J-Label para el usuario y luego un J-TextField otro J-Label para el password y otro J-TextField un checkbox para el recuérdame otro J-Label pensar que no es un J-TextField porque no queremos que el usuario edite ¿vale? queremos sacarle nosotros mensajes entonces cuando tenemos un texto solo de salida hacia el usuario lo hacemos con un J-Label cuatro botones y que no se me olvide el escudo otro J-Label los gráficos y los textos ellos los hacen con un J-Label para el escudito de uso y si vamos a tener solo una ventana de log y vamos a tener que crear más de una decena de componentes entonces ¿cómo definimos esas variables? pues con un poco de cuidado para que siempre tengamos claro cada variable y qué significa y aquí también podemos pensar en qué son variables y qué son atributos de esa que los voy a hacer todo como variables ¿vale? pero pensar que algo que necesitemos fuera del constructor si luego vamos a querer por ejemplo acceder al cuadro de texto del usuario probablemente no nos venga bien una variable que esté dentro del constructor porque no vamos a tener acceso imaginaos que queramos hacer aquí un método porque claro esto es una clase a esto lo podemos añadir más métodos lógicamente ¿no? queremos añadir un método getUsuario que será muy lógico porque es como dame el usuario que se ha logueado ¿no? de dónde cogemos ese usuario si definimos aquí la variable del cuadro de texto del usuario esta variable solo está dentro del constructor porque tanto no vamos a tener acceso dentro de este método entonces en general aquí la norma es todos aquellos componentes a los que probablemente necesitemos acceso en lugar de definirlos como variables de constructor variables locales de constructor definamos los como atributos y así cualquier método de la clase tendrá acceso en general aunque se concreta casi siempre se concreta al menos en los componentes interactivos o sea los componentes que el usuario puede modificar los cuadros de texto desde luego el checkbox en este caso también y probablemente los botones si queremos hacer algo con los botones los labels pues depende de lo que queramos hacer con ellos muchas veces no hace falta definir los subatributos por ejemplo este label ¿vamos a hacer algo con ello? no pues este label lo podemos definir como variable local sin embargo este label que tengo aquí el mensajito sí que vamos a hacer algo con ello porque vamos a querer sacar mensajes dependiendo de lo que pase pues probablemente este label si tiene sentido que lo hagamos con atributo ¿veis la diferencia? por poder podríamos hacer todo con variables locales o todo con atributos pero lo lógico aquí es como las variables locales que solo se utilizan para una cosa y luego no las vuelves a necesitar define las dentro del constructor y las que luego vas a volver a necesitar define las con atributos ya que os he contado esto ahora vamos a intentar irlo haciendo según lo programamos entonces ¿qué creo que voy a necesitar? insisto en que estoy creyéndolo un poco a priori luego puede ser que te hayas equivocado con alguna y luego lo cambias si has definido la variable como local la sacas atributo entonces a priori que creo que voy a necesitar como variable local creo que voy a necesitar los JTESFIL los cuadros de texto entonces tengo un TESFIL de usuario recuerdaos que esto que hago yo es un poco manía mía o propuesta mía y es que cada nombre de componente tenga una pista tenga un prefijo yo lo hago con un prefijo hay programadores que lo hacen con un sufijo de que es porque como vamos a tener muchos es muy fácil confundir si es como nombre de usuario texto de usuario y pones usuario 1 y usuario 2 que es usuario 1 que es usuario 2 entonces como TESFIL de usuario vale pues no hay si pongo un label de usuario luego no me puedo equivocar que es el label de usuario L usuario y que es el TESFIL de usuario TF usuario de la misma forma un TESFIL de password y para ver como se hace el resto lo voy a dejar de momento como reales locales ahora se me ocurre que solo eso lo voy a necesitar pues pongo eso como atributos luego me doy cuenta que necesito otro atributo pues lo cambio no penséis que esto de primeras lo hacemos bien o sea de primeras hacemos lo que podemos y luego según vamos haciendo iteraciones de código pues vamos reordenando los datos según necesitemos entonces imaginamos que creo que solo esos dos lo necesito como atributos pues el resto los creo aquí entonces que más componentes necesito voy a ir por orden en la ventana necesito el mensajito de arriba pues jlabel talabel L mensaje superior como este no va a cambiar directamente le pongo aquí el texto introduce usuario y contraseña podéis poner los textos a vuestro gusto muy importante aquí a ver obviamente tenemos ahora solo 10 o 12 entonces aquí si pones el label 1 pues bueno pues no te vas a olvidar demasiado pero imaginamos una ventana un poco más complicada en la que tengamos 15 labels bueno pues que cada label tenga su nombre va a ayudarnos bastante a no meter la pata cuando manejemos uno manejemos otro entonces es el mensaje superior luego tengo sigo hacia abajo el label de usuario veis que aquí podría confundirme fácil entre que es la etiqueta de usuario y cual es el texto que el usuario mete para su nombre de usuario entonces tf usuario va a ser este a este por ejemplo lo voy a llamar el usuario el label de usuario los jlabel normalmente se crean con un valor que no cambia como os he dicho antes salvo que lo quieras hacer para un mensaje usuario dos puntos bueno voy a seguir el orden entonces tengo que crear el textfield ¿vale? el textfield de usuario aquí cuidado porque es muy fácil nos equivocamos muy a menudo no os preocupéis que os pasará ¿vale? es fácil que te equivoques y digas jtextfield tf usuario igual a new jtextfield aquí texto por defecto pues normalmente como lógico sería que esté en blanco ¿vale? luego puedes poner un texto por defecto vacío o sea creo que lo vimos el otro día que el constructor el jtextfield permite o nada o un texto o un texto y un número de columnas que es el ancho que por defecto te va a sacar swing cuando pongas ese cuadro en pantalla entonces sí que el ancho es importante aunque podrías inicializarlo por defecto el ancho es importante porque es como una información visual de cómo de largo suele ser cómo de largo se espera un nombre aunque como recordaréis puedes meter nombres que no te quepan visualmente en ese cuadro y que se vayan hacia la izquierda hacia la derecha pero bueno vamos a pensar yo que sé un nombre de usuario pues si es un nick imagínos que damos los típicos mix de juegos en los que te registras pues de que se 12 o sea esto es la anchura pensando más o menos en caracteres porque son caracteres no espacial de ancho constante o sea de ancho no variable con lo cual dependiendo el tipo de letra que utilicemos seguramente nos cabrán más E12 y decía que es fácil ¿dónde me he equivocado aquí? es fácil aquí no acordarse cuando estás declarando esto lo estás declarando con una variable local nueva este tfusuarios no es el mismo que el tfusuario eso te voy a decir está ahí recordamos que simplemente si lo declaras de hecho lo fijamos en el color aquí la pista de Eclipse se te la da con el color esta variable no es la misma que esta la arriba es azul y esta es tris entonces cuando decidimos que hay variables en mi constructor que es mejor que sean atributos recordamos que no hay que hacer esta declaración porque en esa declaración estamos haciendo una nueva variable con el mismo nombre pero que es distinta del atributo entonces cuando es el caso de que lo hagáis con un atributo ahí no se declaran en las variables locales y se declaran los atributos los atributos se han declarado arriba realmente aquí podríais también hacer el new en la misma línea de la declaración hay programadores que les encanta hacer la inicialización en la misma línea de la declaración y hay programadores que les gusta más hacer la inicialización dentro del constructor esto a vuestro gusto las dos cosas son igual de válidas igual de correctas ¿si? seguimos creando mi siguiente lab es el de password y lo mismo con el tf aquí como lo tengo como atributo ya lo voy a definir directamente con el nombre hay un cuadro de texto que es con caracteres ocultos que nos vendría bien para el atributo para el password pero de momento voy a hacer un textfil normal y más adelante veremos ese otro y el password lo mismo que antes ¿qué longitud prevés para el password? ¿quieres que sea largo? pues entonces ponlo un poquito más largo ¿quieres que sea corto? pues ponlo un poquito más corto pero acordaos que esto no limita no es que solo el usuario pueda meter 15 y en cuanto meta 15 ya no le dejas meter más se va a poder meter lo que quiera lo que pasa es que se va a ver más o menos en pantalla o sea el tamaño del cuadro de texto en pantalla va a ser un poco más ancho o un poco menos dependiendo del número que pongas en ese en ese valor de inicialización ¿sí? irme comentando si hay cosas que hay distinto o que no lo entendéis porque lo acabo así voy creando componente a componente vamos a tener una de las cosas complicadas con las ventanas es que hay como zonas completamente independientes entonces por una parte creo los componentes y por otra parte luego asociaré los componentes a los contenedores entonces por eso hay que hacer una buena estrategia de en qué orden hago las cosas y cómo las nombro para que no se me pase luego ninguna o no me equivoque luego al asignar porque están desacopladas por un lado va la creación y por el otro lado va la integración dentro del alza voy a seguir en vertical con estas cuatro líneas en un checkbox seguramente el checkbox me vendría mejor que fuera un atributo pero voy a pensar por lo que sea de momento que no lo necesito pues lo defino como una variable local cb de checkbox y es recuérdame pues recuérdame o sea el nombre cuanto más significativo mejor cuando uséis por primera vez los componentes fijaos un poquito en los constructores en los métodos que luego podemos utilizar para irlos configurando y lo normal en un checkbox es poner un texto que es este texto que tenemos aquí pero también podría ir con un icono y podría ir con las dos cosas con un texto y con un icono y vos que también hay alguna variante de alguna sobrecarga del constructor que me pones boolean es porque puedo definir ya desde el principio si quiero que ese check esté seleccionado o no esté seleccionado creo que por defecto si no lo pones es false o sea sale en blanco pero si quieres que por defecto tenga el check de recuérdame pues entonces le darías un true imaginaos que por defecto por la razón que sea que hayamos que salga con el check puesto pues vamos a poner el true tendría un la de todas las sobrecargas elegiría esta texto y boolean esto en que ahí ya depende de que constructor depende de lo que queráis a lo mejor queréis poner un iconito pues entonces utilicéis el que tenga la sobrecarga que tenga el icono luego ahora ahora hacemos el icono para el escudo eso sería la línea del check y luego me queda el mensaje de abajo adrede lo voy a poner aquí pero esto es seguro que lo voy a tener que poner como atributo porque este mensaje si que lo quiero modificar vale pero para ver como se hace lo voy a dejar de momento como el local mensaje no se si mensaje de información por ejemplo mensaje info o sea lo que queréis hacer con ese mensaje es lo que queremos recoger en este nombre de variable vale y al principio no hay mensaje luego al principio lo pongo en blanco luego no cambiaremos cuando hagamos código de blanco vale ya tengo todos los componentes que necesito para este bloque necesito un componente para el escudito como he dicho antes los textos y las imágenes las dos cosas van con jlabel entonces el pues logo y el constructor del jlabel bueno aquí tengo un de momento voy a hacer un return nulo aquí luego tenemos que programar este método y cualquier otro método de los que añadamos lo he hecho para recordar el tema de que de que se puede acceder a elementos si los tengo como atributos pero si no los tengo como variables locales pues no se puede acceder o sea aquí podría acceder al text field de usuario bueno de hecho ya lo voy a programar ya que estamos y aquí hay un get dentro de los cuadros de texto hay un get que es un get text como es esperable que devuelve el texto que el usuario haya metido dentro de ese cuadro de texto entonces podemos programar este get usuario porque este cuadro de texto de usuario lo hemos definido como un adjunto si lo hubiéramos definido como una variable local de constructor no habría manera de acceder a él si habría manera porque como la ventana es un contenedor que tiene sus componentes tú puedes luego programar para investigar la ventana entonces puedes cogerte una ventana y decir dame tus componentes espera que voy a ir contando el 1, el 2, el 3 el 7 es el cuadro de texto del usuario o sea podrías cogerlo pero es como complicarte bastante la vida es directamente si lo voy a necesitar me lo defino como un atributo así no tengo que andar luego recorriendo los componentes a la ventana y viendo cuál es el cuadro de texto del usuario vale o sea le doy nombre digamos a la referencia del cuadro de texto que quiero utilizar en algún método posterior vale estábamos con el logo fijaos que el label que normalmente hemos utilizado aquí el text también tiene un icon image o sea le puedo dar una imagen a ese label que es lo que voy a hacer ahora pues primero tienes que saber dónde está la imagen vale y luego tienes que utilizar una clase intermedia para crearla veis que aquí te pide un icon icon es una clase padre de una jerarquía de posibilidades para hacer gráficos en swing la que más se suele utilizar es su hija image icon imagen icon en imagen icon fijaos que tiene varias sobrecargas una dice string file y otra dice url location ¿os acordáis que dijimos en su día en esa semana antes pero que nos acordemos mínimamente que hay dos maneras de acceder a ficheros una es como fichero y la otra es como recurso bueno pues estas son esas dos maneras si quieres como fichero utilizas el string es un nombre de fichero con la ruta que necesites y si quieres como recurso pues localizas el recurso accedes a una clase porque los recursos siempre se acceden a una clase y entonces lo devuelves ahí como las dos maneras son equivalentes voy a hacerlo como fichero luego si queréis o en otro ejemplo lo hacemos como recurso ¿dónde está mi fichero? pues ahora lo tengo que buscar en mi proyecto ¿vale? entonces o te lo copias y te lo traes por aquí o lo buscas yo ya tengo en el si tenéis sincronizado el repo y si no os lo copiáis tengo por aquí un paquete de utilidades el ubitx.ventana .ventana bitmap si no copiaroslo si estáis en otro en otro proyecto y no tenéis aquí sincronizado el repo hay por aquí un udblue girable que es el logotipo el scud de la universidad de Eusko voy a utilizar ese si no lo tenéis a mano os cogéis en google cualquier logotipo cualquier jpeg png o gif y os lo traéis al proyecto entonces lo que tienes que dar es la ruta correcta de este fichero y la ruta correcta de este fichero es siempre desde el inicio del proyecto ¿vale? no es el src acordado si estamos haciendo fichero accedemos desde la ruta raíz en la cual se ejecuta el proyecto el proyecto se ejecuta en la carpeta principal del proyecto ¿dónde estaría este udblue girable en mi caso? pues estaría en src porque todo esto está dentro de src y luego dentro de src estarían útiles ventanas ventana misma y en g3 no lo estoy viendo completo entonces toda esta ruta es la que le tengo que dar si quiero hacer este fichero obviamente normalmente cuando tienes recursos gráficos lo que haces es localizarlos y ponerlos un poco más fácil te haces una carpeta de gráficos de recursos y en esa carpeta pones todos tus gráficos y accedes otra vez a esa carpeta para no liarlo más voy a acceder con la ruta pero vosotros como os digo si os copiáis un fichero directamente desde google lo dejáis por ejemplo en la raíz ¿no? o sea vais a vuestro proyecto ahí al principio del proyecto y dentro de ese proyecto al mismo nivel que src voy a colapsar el src para que me entendáis es que este es el nivel raíz del proyecto entonces tal cual en esta carpeta os podéis meter el fichero y si lo metéis en esta carpeta directamente le podéis poner una ruta relativa o sea aquí el fichero que tuvierais ahí directamente podéis acceder ahí con ud.png si estuviera en la raíz del proyecto o sea si estuviera en esta altura del proyecto ¿vale? como yo lo tengo dentro de src y todo el mogollón que os he dicho antes aquí os voy a hacer aquí os voy a hacer toda mi ruta src barra útils barra ventanas barra ventana bitmap barra img barra ud exactamente el nombre que tengo yo ¿eh? lue girable los png si queréis hacer proyect programas que trabajen con gráficos más de lo que hace este que es un yo lo voy a sacar luego los png son ficheros que te permiten tener transparencia en los fondos para hacer juegos y cosas así siempre es conveniente usar png porque de eso la paramos con otros y no se se va para todo un fondo blanco del rectángulo sino que directamente se cita un gráfico sobre el otro los jpegs no permiten transparencia para este caso me daría igual un jpeg que un gif que un png pero cuando queréis que más trabajo con gráficos normalmente es conveniente tener pngs bien configurados el formato raíz digamos con el que trabajas en aplicaciones gráficas o sea este es un escudo de UD con fondo transparente podríamos ponerlo encima de otras cosas aunque en este caso lo voy a poner en un fondo de color plano con lo cual me daría un poco igual aquí es super fácil equivocarse en la ruta o sea recordaros que tiene que exactamente nuestro sistema de ficheros tiene que encontrar un fichero en esta ruta partiendo de la carpeta raíz del proyecto si lo quisierais poner como una ruta absoluta se podría poner aquí ceos, puntos, barra, users barra, bla, 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 bla nada recomendable porque en cuanto te lleves este programa a cualquier otro ordenador ya no existe esa ruta porque lo más probable es que no exista y no te vas a encontrar así que aquí lo que siempre se recomienda es que las rutas sean relativas al proyecto en el que estás y que te hayas ocupado de definir en el proyecto en el que estás como quieres que sea tu estructura de carpetas no es nada habitual hacer lo que estoy haciendo yo lo estoy haciendo ahora en esta prueba pero lo normal más bien sería definirme una carpeta de recursos gráficos y en esa carpeta de recursos gráficos le pongo ahí directamente es el principio sea como recursos o gráficos barra y el gráfico que quieras utilizar utilizas esta carpeta en tu proyecto para guardar todos los recursos todos los gráficos que necesites a lo largo de la vida del proyecto con las distintas clases que tengas en el proyecto vale, aquí nos faltan los botones, ¿no? ¿o meto los botones en el sur? ¿puedo meter cuatro botones en el sur? no, no lo que voy a necesitar y ahí voy a meter los cuatro botones en el sur de la ventana un panel, ¿no? siempre que tengas un espacio en el que solo cabe un componente y necesitas tener varios tienes que crearte un panel interno igual que hemos hecho aquí y hemos dicho a cualquier decímetro el usual y luego el text field como solo tengo un espacio y tengo que crearme un panel y en el panel meto los dos lo mismo lo pasa con los botones es lo que os decía antes cuando estoy diseñando una ventana muchas veces como vale haces un primer diseño pero dices iba, aquí necesito otro panel pues te añades el panel y dices iba, necesito un panel inferior panel inferior ¿de qué tipo? pues los botones van a fluir así y de izquierda derecha pues claro pues vienes a tu código y ordenadamente dices ah, pues tengo que crearme aquí un panel inferior y si tuviera un layout diferente a a flow lo tendríamos que dar aquí por eso aunque no es obligatorio lo que os he dicho este orden que estoy siguiendo yo cada uno puede hacerlo como quiera es bastante conveniente se nos va a complicar mucho el código tener una estructura para luego saber donde estamos haciendo cada cosa entonces ahí en la parte de la configuración le diríamos el set layout si lo tuviéramos como igual que p linea y p linea 2 p inferior también es un flow layout pues directamente no hace falta que haga nada fijaros que esto todavía no lo estamos usando pero nos damos cuenta cuando creamos los botones que necesitamos que esos botones estén en un panel luego creamos primero el panel y ahora ya podemos crear los botones los podremos añadir después j button y a cada botón aquí pues el nombrecito que nos parezca oportuno ¿no? de registro es uno estoy haciéndose el mismo orden en el que están en pantalla pero realmente el orden en el que los crees aquí es indiferente porque lo importante es el orden en el que los voy a añadir después al contenedor y de momento no los estoy añadiendo a los contenedores aquí simplemente el orden es útil para que no se te olvide y para que luego si tienes que modificar este código alguna vez sepas donde está cada cosa aceptar cancelar y olvidado olvidada se ha olvidado mi contraseña no os preocupéis si se os olvida algo porque luego cuando vayamos asignando los componentes y los contenedores nos daremos cuenta de si algo nos hemos dejado por el campo ¿no? ¿está aquí? vale entonces ya tenemos todos los componentes ahora siguiente fase configuración de componentes no hay mucho que configurar en este caso pero ¿a qué me refiero cuando digo configurar? quiero esto que tenga un tipo de letra quiero que este botón esté en verde y este esté en rojo quiero que el password salga en tipo itálico quiero que el gráfico salga invertido todo ese tipo de cosas de cómo cada componente quieres que se vea o qué particularidades quieres que tenga lo haríamos aquí en este caso podría no hacer nada ¿vale? porque aquí va a ser todo como una ventana de login con todo que me vale bastante por defecto pero pues porque veis cómo funciona pues yo que sé vamos a jugar con el color de los botones abajo ¿vale? entonces vamos a hacer que el de aceptar esté en verde voy a aceptar y si pones un set hay un set background y un set foreground foreground es el color del texto background es el color del fondo voy a cambiar el texto y aquí fijaos que me pide un color con el color ya hemos jugado en ejemplos anteriores hay una clase color en Java que precisamente está en awt hasta ahora si hemos hecho un import donde habíamos hecho y es como ¿por qué estaba ahí? bueno pues awt precisamente es el paquete de Java donde está todo el rey de ventanas luego el color efectivamente tiene que ver con las ventanas vamos a meterle un green hay otras cosas que también se pueden configurar no es solo aspecto visual sino también funcionalidad ¿vale? entonces por ejemplo he puesto un botón verde pero imaginaos que hay algún botón que no quiero que le saque esté activo ¿no? ya sabéis que hay botones que aparecen como gris y son botones en los que no puedes hacer click eso es una característica que tienen todos los componentes de Swing que es que están activados o desactivados ¿vale? lo llama enabled enabled o disabled entonces si por ejemplo quisimos que un botón que de saque no estuviera permitido que se pulse por ejemplo el propio de aceptar ¿no? imaginaos que queremos que solo se pueda pulsar el botón de aceptar cuando haya algún usuario dentro del cuadro de texto pues entonces podríamos hacer algo como aceptar botón de aceptar set enable activado desactivado por defecto todos los componentes de Swing están activados o sea no hace falta hacer un set enable la true cuando creas un componente se crea activado se crea con set enable la true solo si quieres que alguno esté desactivado entonces tienes que hacer el set enable tan fuerte y hay otra característica bueno hay algunas más pero las más típicas son el enable o sea todos los componentes de Swing tienen enable que puedes activar o desactivar y todos los componentes de Swing tienen visible visible que puedes activar o desactivar por defecto todos son visibles imaginaos que hay un botón que no quieres que se vea pero que solo en algunos casos quieres que aparezca pues entonces lo pones invisible al principio y luego lo pones visible igual que hemos hecho con el JFrame set visible a true también con los componentes se puede hacer un set visible a true y un set visible a false no funciona de la misma forma porque el JFrame ya veníamos el otro día que es el que hace la magia es el set visible a true del primer JFrame el set visible de un componente es que ese componente se ve o que no se ve o sea que cuando se hace el dibujado de la ventana si algún componente no es visible Swing no lo dibuja Swing no lo pinta entonces imaginaos pues en este caso no se sentía no se sentía no he olvidado mi contraseña imaginaos que solo queremos sacar el botón de he olvidado mi contraseña cuando has fallado una vez la contraseña es como ah pues entonces te permito que lo recuerdas pues entonces podríamos no desactivar o si lo pones por un blog no visible y luego lo visibilizas después es un ejemplo simplemente es para que veáis las cosas que se pueden hacer o sea que no tiene por qué tener mucho sentido pues podemos poner reolvidada set visible a false quiero decir con esto que obviamente luego podremos cambiar lo que se llama cambiar en caliente la ventana o sea modificarla cuando ya está visible también lo podremos hacer o sea podríamos no tener este botón y luego según marcha el programa añadir el botón eso sería otra opción pero en este caso lo que estoy haciendo es ya tenerlo añadido o sea me estoy preparando para que en algún momento cuando quiera lo pueda hacer visible son cosas distintas no es que no esté añadido está añadido pero si no lo va a mostrar cuando quiera haríamos el visible aquí con ese botón y entonces finja automáticamente lo muestra ¿si? enable es un poco lo mismo pero lo va a visualizar desactivado es decir vas a intentar hacer clic y no se va a hacer clic ahora lo vemos en cuanto se confundió la pinta que tiene pero lo habéis visto un montón de veces son botones que están se ven es una manera visual de que la aplicación te informa de que vas a poder hacer esa acción pero solo la vas a poder hacer en determinadas circunstancias en este caso pues yo que sé cuando haya algún dato en el usuario o cuando haya datos en usuario y password como queramos hacerlo después entonces todo esto sería configuración de componentes hay muchas más cosas el tipo de letra podéis hacer que el tipo de letra de esto sea un tipo de letra más grande más pequeño podéis hacer un set font si hay un montón de modificadores no os asustéis ¿vale? pero si tú pones con yo que sé textfield textfield de usuario set pues solo con el set ¿veis no? se decía que la parte de gif es de las más complicadas de cualquier lenguaje entonces cada componente tiene decenas de cosas que se pueden configurar tipo de letra la alineación en un tooltip veremos algunas de las más significativas no vamos a ver todas yo llevo años formando con java y no me sé todas si hay algunas que cuando miro esto es como y esta que hace no es algo que haya que memorizar ni que haya que conocer es como saber más o menos las típicas y luego cuando necesitas una particular pues vas y la buscas ¿vale? quiero este botón ponerle un tooltip un tooltip es que te salga un mensajito de estos cuando te pones con el ratón encima y si estás un poco unas décimas con el ratón encima te sale un mensaje diciendo este botón lo que persigues no sé cuál pulsa aquí si quieres no sé qué pues eso se puede hacer es un tooltip o sea hay un set tooltip text ¿no? ahora tienes que saber texto y todos los que hay insisto no no hay que memorizar nada hay que pues ver o sea ir viendo por dónde van los tiros es decir vale quiero modificar algo que es de este botón ¿dónde tengo que buscarlo? en el botón ¿dónde tengo que buscarlo? pues es un set porque hay que modificar pues en los sets en los setters vale y ahora ¿qué pinta tiene? o vas mirando los métodos o buscas en la documentación o vas probando métodos hasta que alguno haga lo que lo que quiera ¿no? vamos a probar este ya que lo he dicho lo voy a hacer en el de el test fill parece un poco no parece que tenga mucho sentido hacer un tooltip bueno voy a hacerlo en un botón mejor que es más típico en botón de no sé cancelar set to the text pues aquí para cancelar el lobby luego vemos cómo funciona pero bueno lo que iba es que aquí en esta sección pues lanzar un montón de código dependiendo de qué aspecto visual por una parte y de qué características o funcionalidad por otra tengan cada uno de tus componentes entonces ahí hay aplicaciones en las que aquí tienes cientos de líneas de código ¿vale? porque aquí puedes configurar ya os digo tipo de letra color característica de la letra si quieres que esté negrita etcétera bueno vamos a hacer más con la configuración de momento entonces he creado contenedores he creado componentes ahora ya es cuando puedo asociar contenedores a componentes si intentamos ejecutar y si queréis vamos a ejecutarlo ahora para que ir probando porque de momento no hemos probado nada si intentamos ejecutar esto simplemente le hago un set visible a true que es lo que hacíamos también el otro día es como se lanza la magia ¿no? ya tengo una ventana la ventana ya se puede lanzar crear me sale en la otra pantalla ¿vale? pues la traigo pero veis que esta ventana de momento no tiene nada he creado todos los componentes que me permitirán que esta ventana tenga algo pero como no he asociado todavía ningún componente a ningún contenedor la ventana no es consciente de nada o sea yo tengo un constructor en el que hay un montón de información pero toda esa información no se ha asociado a la ventana ¿entendéis esto? entonces ahora tengo que hacer que cada contenedor sepa que componentes tiene el otro ¿en qué orden? en el que quiera puedes empezar con los componentes más internos y asignar esos y luego los más externos o puedes empezar con los más externos y luego asignar los más internos aquí lo renda un poco igual mientras asignes todos entonces en cuanto haga esa asignación de componentes y contenedores en la ventana ya habrá cosas voy a cerrar de momento con el cuadradito rojo luego lo recordamos el tema este y vamos con la asignación entonces el siguiente bloque sería asignación de componentes a contenedores o sea ya es como cerrar el ciclo ¿no? he creado todo el mogollón ahora voy a asignar cada una de las cosas donde le corresponde aquí con cuidadito y con el dibujo como os digo el orden es un poco indiferente cada uno el que sea lógico ya si queréis empezar de fuera hacia adentro entonces la ventana ¿qué es lo que tiene? pues tiene la etiqueta de mensaje superior en la parte del norte ¿no? esta es una etiqueta que la he creado con el label mensaje superior pues a la ventana la ventana es this ¿sí? le añado el componente this es el componente principal de la ventana acuérdense que estamos en la ventana le añado el mensaje superior como tiene un border layout le digo que además quiero que se añada no en cualquier sitio sino en el norte pues es border layout punto no ¿se entiende? ¿por qué añado el mensaje superior a la ventana? porque directamente el mensaje superior se mete en el contenido de la ventana ¿por qué le pongo border layout punto norte? porque el layout de la ventana es un border layout ¿vale? si el layout de la ventana fuera un plug no tendría que ponerlo esto o sea lo que lo decía el otro día cuando añades componentes a contenedores tienes que tener presente cuál es el layout del contenedor al que estás añadiendo de esto como este contenedor que es el layout border le configura el norte ¿vale? ¿cómo se diría? ¿qué tengo en el oeste de la ventana? tendréis claro los puntos cardinales estos días los tendremos claro ¿no? el oeste para izquierda el este para la derecha entonces en el oeste tengo mi logotipo ¿no? el dibujito esto es el logo por eso os decía que esto si lo hacéis en papel casi hasta os podéis apuntar los nombres de los componentes en el papel y así os será más fácil ir luego siguiendo esto os añado el logo en el oeste aquí como os he dicho el orden es el de menos mi sugerencia eso sí es que siempre hagáis como el ciclo completo es decir ¿estoy añadiendo componentes a la ventana? pues añado todos los componentes a la ventana porque si no es súper fácil que toméis algo entonces norte oeste centro ¿cuál es el centro? va todo mi panel central ¿no? puedo meter todo esto pero para eso hay un panel en todo el panel central en el panel central le meteré luego dos cosas pero el panel central es el que va en el centro pues añado el panel central al centro ¿sí? y que me faltaría en la ventana en lo que es el contenedor principal en el Word of Layout que tengo que añadir más entonces si queréis colores hacerlo hasta por colores ¿vale? color principal aquí sería norte oeste centro ¿y qué nos falta? sur ¿qué ha añadido al sur? el pan de interior ¿veis que no ha añadido un botón? si añadir un botón al sur no pasaría lo que nos pasaba el otro día que se te hacía un botón gigante y te ocupa todo el ancho de la ventana normalmente no queremos que los botones ocupen todo el ancho de la ventana ¿vale? entonces normalmente los botones cuando haces botoneras casi siempre los botones van dentro de paneles el orden en el que hacemos estos cuatro de añadir no es importante ¿vale? lo que es importante cuando es un orden de un es donde añadimos cada cosa acordamos de no repetir porque solo se puede añadir una cosa en cada sitio y si añadimos dos cosas al mismo sitio al center la segunda sustituye la primera entonces igual en orden hemos añadido cuatro cosas nos faltaría una ¿por qué? no pasa nada nos falta una o sea pues esto no tiene este pues en este saldrá vacío ¿vale? hay ventanas que tienen las cinco cosas hay ventanas que tienen tres hay ventanas que solo tienen una el center ¿vale? o sea cuando haces un border layout puedes hasta cinco como máximo pero no tienes por qué hacer cinco depende de la configuración que quieras en tu panel en este caso en la ventana vale con eso no he acabado ¿no? la configuración si queréis ver por ver la pinta que tiene a partir de ahora si es interesante podamos ir probando según hacemos cosas esta es la pinta que tiene bueno primero me sale super pequeña ahora si queréis lo corregimos me sale en el norte introducir usuario y contraseña ahora se va bien me sale en el oeste el escudo guay y me sale en el centro me lo voy a crear un panel como no he metido nada en ese panel pues el panel sale vacío los paneles tienen el problema de que no sabes si están haciendo bien o mal las cosas casi hasta el final porque como el panel es transparente o bueno transparente se pinta el mismo fondo que tiene el panel principal pues tienes un panel gris exactamente igual que el panel gris y el fondo de la ventana con lo cual saber si aquí hay un panel o no hay un panel pues no lo sabemos como podemos configurar los contenedores y los componentes si queréis saberlo aunque ahora enseguida vamos a añadir cosas y lo vamos a hacer imagínate en este momento quieres saber estoy añadiendo bien los paneles pues puedes hacer algún cambio visual en ese panel para ver si lo estás añadiendo bien por ejemplo vamos a cambiar algo acordaos de cerrar con el cuadradito rojo porque de momento como lo estamos haciendo no lo estamos haciendo del todo se nos ha olvidado un par de cosas cuando he dicho la configuración de componentes también se pueden configurar los contenedores y de hecho aquí arriba tenemos una sección de crear contenedores y de configurar contenedores entonces imaginaos que queremos ver si estamos haciendo bien lo de los paneles panel central punto set igual que hay un color de fondo hay un color de un color de tipo de letra hay un color de fondo que es background set background entonces por ejemplo puedo cambiar el color yo que sé amarillo solo es que quiero ver si está o no está la clase color tiene por motivos históricos los atributos definidos con mayúsculas y con minúsculas se ocultan cualquiera de los dos me gusta más en las mayúsculas porque es la norma de estilo de Java de que las constantes son con minúsculas con los paneles y con algunos otros componentes de Java pasa una cosa de swing y es que también hay que ver si tienen transparencia o no tienen transparencia por defecto el panel no es transparente entonces simplemente con cambiar el background ves que ya estamos viendo que ahí hay un panel o sea que sí que hemos metido el panel lo que pasa es que el panel todavía no teníamos no sé si os gusta el fondo amarillo pero bueno si queréis dejarlo pues podéis dejar el fondo amarillo o podéis cambiar luego de color y el panel de abajo pues imaginamos también que hay un panel abajo pero como tampoco tenemos pista visual no lo estamos viendo si queréis ver si efectivamente hay un panel abajo o no podemos hacer lo mismo con el panel inferior es atípico que en un panel se le cambie el color pero bueno aquí cada diseñador de interfaces tiene sus propios criterios ¿no? veis que como no tiene contenido el panel de abajo es el mínimo alto por defecto que es muy pequeño tiene muy pocos píxeles de alto cuando le metamos botones crecerá como todavía no le hemos metido botones pues es muy pequeño pero se ve que hay unas pocas líneas unas pocos píxeles blancos debajo del gris ¿no? ese es el panel inferior que tenemos cuando se hacía lo de configurar componentes y contenedores es porque hay cantidad de cosas que puedes querer configurar cuando estás creando una ventana estoy todo el rato con el rollo de que la ventana al cerrar no se cierra recordaros esto del cuadradito rojo y esto os acordáis porque es porque por defecto al darle la X a la ventana no se libera no se hace un dispose sino que se hace un hide se hace un set visible a false ¿vale? entonces esa es una de las cosas no lo hemos hecho antes hemos dicho que por defecto el layout era border pero cuando se configuran los contenedores una cosa súper importante es configurar la ventana las cosas básicas de la ventana entonces vamos a aprovechar ahora que estamos allá haciendo pruebas para dejarlo bien mínimo que se configura en la ventana mínimo mínimo acordado siempre es el set default close operation lo hacíamos el otro día que no se nos olvide nunca y dentro de las opciones la más recomendable la más habitual es dispose on close ¿para qué? para que cuando hagamos una X cuando pulsemos en la X lo voy a ejecutar ahora otra vez para ver que ahora ya funciona cuando me traiga mi ventanita al pulsar en la X la ventana se libera y swing se puede acabar swing solo se puede acabar recordar cuando todas las ventanas están liberadas entonces como hasta ahora el dar a la X solo se ocultaba no se liberaba ahora que ya al dar a la X se libera se me quita el cuadradito rojo entonces que no se os olvide siempre al crear cualquier ventana intentar ir cogiendo la costumbre casi lo primero que haces de hecho yo aunque estoy yendo en contra de esta secuencia que os estoy proponiendo yo a veces lo primero que me hago es esto entonces como mira antes de que se me olvide vamos a hacer un dispose on close de hecho hay mucha gente que dice que por qué no por defecto el frame de Java tenga un dispose on close en lugar de un hide on close pero bueno no lo tiene así que hay que hacerlo otra cosa que siempre decíamos es que bueno me está saliendo una ventana mínima entonces como vamos a ponerle un tamaño entonces set size lo hacíamos el otro día vale lo que se 600 por 400 esto luego puedes ir modificándolo según veas que tu ventana necesita un poquito más de ancho o un poquito menos podremos irlo cambiando y el set location bueno muchas veces donde salga hay maneras también de hacer que el location hay un relative tu que hace que la posición te la ponga relativa a la pantalla con lo cual incluso podrías ponerla pues yo que sé centrada en pantalla y cosas así yo voy a hacer un set location para no andar arrastrando todo el rato de mi primera pantalla a la segunda también lo hacía el otro día en una coordenada que a mi me va bien vale pero vosotros no hagáis el 2000 que acordáis que el 2000 a vosotros os lo saca si solo tenéis una pantalla os lo saca fuera de fuera de ventana fuera de escritorio a mi el 2000 me lo trae ya un sitio visible ya veis ya tenemos una ventana que por defecto tiene un tamaño que por defecto se encierra cuando le haces click y quizás también una cosa que se suele configurar siempre al principio es el título de la ventana de hecho lo habíamos puesto aquí queríamos que pusiera la única en el título y ahí el título por defecto es un título vacío pues el set title o sea estas tres o cuatro cosas son las que se suelen hacer siempre con las ventanas cuando se crean antes de ninguna otra cosa set title set size y set default close operation o sea el default que no se os olvide nunca vale y bueno estas otras dos o tres cosas también suelen ser convenientes y ahora ya tengo mi ventana con su título y con su y con su cierre lo que os digo del tamaño según vayáis viendo esto es como jo pues es demasiado grande yo quiero que sea un poco más pequeña porque aquí me sobra altura bueno pues entonces el tamaño acordaros que es el tamaño por defecto luego el usuario lo va a poder cambiar pero lo podéis ir modificando ya pues a gusto del consumidor como os decía esto ya es tarea de diseñador de interfaz de usuario de UX más que de programador de ingeniero de software ok estábamos en la sección de asignación entonces ya tenemos casi hecho pero me falta asignar unos cuantos componentes de los contenedores tenemos el panel central vacío y el panel inferior vacío que tengo que hacer ir llenando todos estos paneles de las cosas que les correspondan y aquí lo de siempre me da igual el orden mientras lo hagamos con todo entonces si queréis ir en orden pues de arriba abajo vamos a dedicarnos al panel central primero pero no nos olvidemos luego dedicarnos al panel inferior añadimos al panel central ajá o sea esto y esto que es añadimos la del usuario por lo que solo podemos añadir una cosa en cada línea estamos en un box layout vertical vale entonces una cosa para la primera línea otra cosa para la segunda otra cosa para la tercera la primera línea tiene dos cosas por eso nos hemos creado un panel para la línea 1 entonces el panel 1 de línea 1 lo añadimos al principio el panel de línea 2 lo añadimos después el checkbox lo añadimos después y la línea de mensajes lo añadimos después ¿veis? un componente para cada cosa entonces primero línea 1 claro línea 1 a su vez habrá que añadirle cosas luego lo hacemos por eso veis que aquí vamos como en cascada ¿no? por eso mi sugerencia aquí es que en lugar de empezar a liaros y a meteros dentro de cada cosa que siempre acabéis con cada contenedor la pantalla central ¿qué le añadimos? pues la línea 1 la línea 2 el checkbox fijaos lo bien que nos hemos puesto de cómodo si hemos puesto un prefijo porque hago cb sé que tengo checkboxes no me acuerdo como se llama cb control espacio y entonces aquí enseguida te va a decir los atributos que tienes que empiezan por cb entonces lo de los prefijos es bastante conveniente cuando hacemos ventanas porque ya veis que se nos empiezan a acumular los nombres es eso que nuestra ventana es sencillita y lo mismo abajo ¿no? abajo tengo una un label ¿no? pues empieza por L L control espacio ¿cómo lo he llamado? mensaje ah mensaje info porque el de arriba es superior vale pues L mensaje info ¿si? y la pinta que va tomando nuestra ventana el mensaje info como está vacío de momento no me lo da espacio y los paneles de arriba como están vacíos pues tampoco o sea esto tiene una pinta todavía un poco deficiente porque se está añadiendo componentes y me faltan componentes para añadir pero veis que ya cada cosa va situándose en su lugar ya tengo en el centro un panel de cuatro filas lo que pasa es que hay tres filas de esas cuatro que están vacías pero como os decía completemos cada cosa el panel central ya tiene sus cuatro cosas entonces dentro del panel central hemos metido dos paneles que a su vez necesitan información pues ahora si queréis vamos con cada uno de esos paneles que hay que añadir al panel línea uno vale lave el usuario muy bien empieza por L control espacio y el cuadro de texto de usuario TF control espacio TF usuario ¿si? línea 2 lo mismo línea 2 el label de password algunos que me soléis decir de joy tan aburrido es crear una ventana pues bueno es que una ventana tiene un montón de cosas nada es gratis nada es automático lo que tú quieras en tu ventana claro la ventaja es que la ventana es completamente personalizada lo que los programadores queramos hacer es lo que va a tener nuestra ventana pues he añadido cosas al panel uno de la panel dos al línea uno de la línea dos ya tengo el alineado uno en flow el flow es fluyendo a la izquierda a la derecha y centradito dentro de su panel no es que lo quiera alineado a la izquierda todo ese tipo de cosas se pueden ir configurando quiero que esté alineado el usuario y el password a la izquierda en lugar de estar centrado pues se modifica el flow layout de la línea uno o de la línea dos hemos hecho por defecto el flow layout de la línea uno y de la línea dos son flow pero a lo mejor no te interesa el flow por defecto que es un flow centrado te interesa que el flow sea a la izquierda pues eso se puede configurar vamos a la sección de configuración de los contenedores y he dicho por defecto línea uno y línea dos son flow layout pero ese flow layout se puede configurar pues línea uno set layout y aquí en lugar de decirle un flow layout normal un flow layout por defecto que sería esto un flow layout fijaos que recibe un parámetro que es el alineamiento la alineación entonces ahí le puedo decir que lo alinea a la izquierda en lugar de centrado por defecto es centrado y donde está esa constante bueno aquí me lo dice la documentación hay un punto left un punto right un punto center un punto leading y un punto trailing en este caso lo que quiero si lo quiero alinear a la izquierda es un left fijaos que aquí me lo dice flow layout punto left pero siempre por defecto las constantes están en la clase que las necesitan entonces como la flow layout necesita su configuración la clase flow layout tiene una serie de constantes de alineamiento veis ahí están y una de ellas es left como os decía antes esto se puede ir probando y podéis ir probando los distintos tipos de alineamiento y ver como funcionan si queréis por ver la diferencia voy a probar right aquí en el p linea 2 y veis que me alinea todos los componentes que hay en el primer panel me los alinea a la izquierda todos los componentes que hay en el segundo panel me los alinea a la izquierda bueno aquí ya podéis ir modificando estas configuraciones según como cada uno quiera el aspecto visual de su ventana no me parece muy chulo esto que esté una cosa a la izquierda y una a la derecha así que pongan las dos a la izquierda ya veis que las dos están alineadas a la izquierda de la ventana fijaos que son muy altas o sea es como vaya despacio que tengo en tu usuario y password por eso os decía que muchas veces tendremos que ir ajustando nuestra ventana al contenido que queremos que tenga a lo mejor esta ventana tiene sentido que sea más pequeña por otra parte al ser más pequeña el escudo se me está quedando grande no os he comentado que el JLABEL te saca gráficos muy fácil como hemos visto simplemente metiendo en la ruta de gráfico pero el JLABEL es un poco pobre en cuanto a modificar ese gráfico no te lo puedes escalar o sea el JLABEL no escala el escudo pero deja con la resolución que tenga ¿cómo solucionaríamos esto? pues hombre cambiando el gráfico y poniéndolo más pequeño o utilizando otro componente distinto que escale los gráficos veremos componentes escalador en ese momento simplemente voy a dejar el lugar fijaos que no me está sacando la cuarta línea porque la cuarta línea es un mensaje que está vacío si en lugar de vacío el mensaje tuviera algún carácter voy a hacerlo para que veáis la diferencia este mensaje info lo voy a poner simplemente un espacio en lugar de ponerlo vacío ya me está sacando aquí la línea debajo del recuérdame me está sacando una línea del mensaje esa línea en amarillo en vez de un espacio queréis ver que efectivamente lo estamos haciendo bien pues poner temporalmente aquí un texto de prueba y veis que ahí está el texto de prueba ¿vale? ¿sí? voy a quitar la prueba con los labels muchas veces se hace cuando tienes vacío el label muchas veces se deja un espacio porque como acabo de comentar como acabáis de ver swing si tienes un label vacío no le da espacio visual y en cambio cuando tienes un label con algún carácter aunque sea un espacio ya le da espacio visual pues para que lo maquete bien desde el principio se hace a menudo lo de dar espacio en los labels o sea nunca dejarlos vacíos al menos darles un espacio y luego eso sí cuando quieras los modificas y les pones el texto en su lugar el texto que necesites vale creo que me faltan todavía los botones hemos llenado ya este panel central nos faltan los botones de la botonera que todavía no están saliendo pues esos están en el panel inferior aquí lo que hay que hacer es organizadito vale me creo las cosas cada una a su sitio y luego voy disciplinadamente metiendo cada cosa en el contenedor que le corresponde y aquí tengo ya todos los botones el botón el primero era el de registro ¿no? br control espacio botón registro veis que si hemos puesto los prefijos es bastante fácil luego encontrar los componentes en lugar de tener que andar buscando los líneos hacia arriba botón de aceptar va y por ahí lo tengo botón de cancelar control espacio tendría que ser nuestro mejor amigo siempre que estamos en un entorno de compilación en un entorno de integrado de edición y ¿cuál era el otro? el de olvidada ¿no? ¿os acordáis que pusimos el botón de aceptar en enable a false? veis ya como aparece de hecho todos los botones son clicables responden al click pero el de aceptar no eso significa que no esté activado set enable a false que hemos hecho antes ¿no? y veis que el de olvidar ni siquiera se ve porque lo hemos puesto con el set visible a false si en algún momento a lo largo luego de la ejecución del código que hagamos cambiamos ese comportamiento y ponemos el set visible a true pues entonces aparecerá y se recolocarán los botones fijaos que swing siempre automáticamente recoloca todo en el layout pues como tú lo hayas estructurado entonces está poniendo estos tres botones en el panel inferior y los está poniendo centraditos porque el layout por defecto es un flow layout como hemos visto antes y por defecto es centrado si quisiéramos que estuyan alineados a la izquierda pues hacemos lo mismo que hemos hecho aquí en los labels de arriba cuando esto cambia y esto es lo chulo de los layouts toda la ventana sigue manteniendo la misma estructura si hiciéramos posicionamiento directo con un layout nulo pues esto se nos descoloca todo cuando hacemos modificación de tamaño a la ventana pero cuando lo hacemos con layouts bien estructurados la ventana hombre siempre estará más bonita o menos bonita en algunas resoluciones depende de lo que estemos haciendo con ella pero mantiene su significado mantiene su coherencia y se entiende igual independientemente del aspecto y de la relación de aspecto que tengas en tu resolución de ventana ¿si? ese es el objetivo fundamental de los layouts ayudarte al diseño ayudarte a la maquetación del formulario de la ventana que estés haciendo y además permitirte que esa maquetación se mantenga y sea coherente aunque cambie la resolución de tu espacio de trabajo de tu ventana de tu escritorio de lo que sea ¿vale? ¿preguntas hasta aquí? cosas así que os sugiere esto cosas que queréis hacer y no tenéis que lo poniendo en los tiros hasta el momento solo estamos maquetando ventana ya veis que tiene su temilla pero nos ha costado un rato pero ya hemos acabado creamos los componentes creamos los contenedores seleccionamos componentes de contenedores configuramos componentes configuramos contenedores y finalmente ya tenemos una ventana de abajo entonces vamos no nos va a dar mucho tiempo pero mañana seguiremos vamos a introducir el concepto ya de cómo formar esto tenemos una ventana pero no pasa nada ¿no? bueno no pasa nada puedes escribir lógicamente pero por ejemplo querría que cuando empezar a escribir aquí se me activara el botón de aceptar querría que cuando pulso aquí a registro o a cancelar pase algo recuérdame pues no sé si queremos que pase algo cuando lo haga clic o simplemente a aceptar o sea queremos que pasen cosas y no todas es simplemente que el usuario escriba el usuario ya puede escribir o sea la interacción básica de cada componente la tienes en el saque por el hecho de ser el componente que está el script por defecto te permite escribir el botón por defecto te permite que lo pulses el checkbox por defecto te permite que lo cheques o sea esto no lo tenemos que programar lo que tenemos que programar es toda la lógica adicional que queramos que queremos que pase cuando un botón se pulsa que queremos que pase si un cuadro de texto se rellena si es demasiado largo si tiene caracteres que no son válidos y todo eso lo vamos a hacer con eventos entonces esto lo hemos hecho solo componentes y contenedores nos falta una pieza para añadir que es los eventos y aquí es donde cambia todo en programación convencional lo que vendríamos es a nuestro main y diríamos en el main bueno ya lo he hecho visible ahora si te pulsan un aceptar bla 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 si el cuadro de texto no se que bla 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 pero esto ya no lo vamos a hacer aquí ¿os acordáis de lo que veíamos el lunes cuando hacíamos las pruebas con las ventanas? este código no se ejecuta cuando el botón de aceptar es pulsado ese código es independiente de cuando se pulsa el botón de aceptar de hecho no sabemos ni siquiera si se va a pulsar el botón de aceptar o sea el como ocurren las cosas en la interacción con el usuario una vez que sacamos la ventana es un misterio o sea ¿qué va a ocurrir cuando saquemos esta ventana? no lo sabemos ¿qué va a querer hacer el usuario? va a hacer obviamente solo lo que nosotros nuestros componentes nos permiten hacer pero sabemos que va a escribir aquí antes que pulsar aquí sabemos que va a pulsar aquí sabemos que va a pulsar ahí ¿veis? o sea perdemos el control el flujo de control ya no está disponible entonces esta es formación orientada de eventos que es solamente lo que vamos a ver a partir de la verdad el flujo de control lo desacoplamos el mail lo sacamos el mail y nos lo llevamos a cada evento a cada evento va a determinar o que vamos a poder programar qué pasa o qué queremos que pase si se pulsa cancelar qué queremos que pase si se pulsa cancelar qué queremos que pase si se escribe en el cuadro de texto qué queremos que pase si se cambia del cuadro de texto 1 al cuadro de texto 2 eso es lo que vamos a poder programar y vamos a tener decenas de eventos que podremos programar vemos que solo unos poquitos se suelen programar ¿vale? van a ser 5 o 6 pero bueno esos 5 o 6 eventos nos van a sentir hacer bastantes cosas pues vamos a en 5 minutillos y ya cierro con eso la clase de hoy vamos a formar el evento más habitual os recordaréis lo recordaréis algunos espero es el evento de botón ¿no? es el tipo de un botón que pasa cuando se programa vamos a formar un evento de botón y mañana programamos el resto de los eventos que necesitaremos con esta ventana incluso intentaremos que de esta ventana se lance otra cuando debemos aceptar después del login que es lo que habitualmente pasará cuando hagamos un login sacar otra ventana ¿no? entonces no lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer y esa sería la última parte la parte que todavía parecía que estaba acabado pero no estaba acabado y quizás la parte más compleja la parte más interesante es crear y asignar gestores de eventos el evento es una circunstancia que potencialmente puede ocurrir en la ventana y en cada componente nosotros como programadores lo que tenemos que hacer es decidir cuáles de todos los eventos que pueden ocurrir nos interesan cuando digo cuáles de todos los eventos que pueden ocurrir hay sí cientos de eventos ¿vale? puede ocurrir que el usuario mueva el ratón por encima de algo y eso es un evento lo queremos gestionar o sea queremos hacer algo cuando el usuario mueva el ratón por encima del botón si queremos hacer algo podemos programar si no queremos hacer nada pasamos de bien o sea aquí tenemos muchos eventos donde elegir y nosotros lo que hacemos es decidir qué eventos programamos yo voy a programar solo uno oye pulsar un botón por ejemplo voy a usar el botón de cancelar ¿vale? vamos con el botón de cancelar botón de cancelar en algunos lenguajes veréis en algunos otros entornos de 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 interacción del usuario gráfica con ventanas veréis que aquí hay un set gestor de eventos en java y hay bastantes que funcionan como java es un add ¿por qué? porque java permite que se asocien varios gestores a cada evento o sea podemos hacer varias cosas cuando se pulse el botón de cancelar podemos hacer solo una podemos hacer ninguna o podemos hacer varias por eso es un add entonces puedes decir la botón de cancelar mira cuando se pulse el botón de cancelar hace esto y también hace esto otro por eso hace en lugar de ser ¿vale? o sea son varias cosas las que se pueden hacer cuando pulsemos cuando gestionemos cualquier evento todos los eventos java los trata como un palabra que es listener escuchadores ¿por qué este concepto de escuchador? porque la ventana está aquí me he cerrado ya un momentito pues la muestro para explicarme mejor la ventana está aquí y nosotros vamos a tener códigos que se lance cuando pasen cosas en esta ventana entonces lo que está haciendo su con la ventana es escuchando y si pasa algo es un poco el verbo que humanamente nos permite es una metáfora ¿vale? si escucha esta ventana y la ventana habla entonces reacciona si la ventana no habla no reacciona ¿qué quiere decir habla y escucha? lo que quiere decir es si te está pasando algún evento infórmame de que te está pasando y entonces yo te respondo por eso se llama escuchadores si escucho que te pasa algo entonces te respondo entonces actúa pues lo que hacemos es decirle escucha que haya una acción por eso es action listener si hay una acción en el botón tal en cancelar que estoy programando sube lo escucha y sube lo lanzo a la acción que tenemos escucha escucha al ratón mouse listener si el ratón se mueve por encima de algún componente si no se avisará es el alcalde de otro escucha al teclado y listener ¿veis? por eso lo de escuchar o sea ¿a qué quiero escuchar? a varias cosas que nos pueden ocurrir nosotros dice que hay unos pocos tipos de escuchadores tipos de eventos que se pueden gestionar entonces el modelo de Java es se llama el modelo de observador de observer en informática es escuchas observas cada uno de los componentes el componente es el observado digamos que tú tienes yo quiero observar y escuchar al botón de cancelar pues al botón de cancelar le añado un escuchador ¿de qué tipo? cada componente tiene varios tipos de escuchadores ¿veis que hay unos cuantos? focus listener component listener change listener depende de cada componente ¿vale? cada componente tiene algunos esenciales y otros como bastante raros el botón lo normal que tenemos que hacer con un botón es que haya una acción en el botón entonces haremos siempre con el botón y si la colocamos pero si nos preguntáis ¿y podríamos hacer un mouse listener con el botón? sí ¿y podríamos hacer un piris con el botón? sí nos interesa que cuando estés en el botón sea importante que pulses es la letra F pues si por la razón que sea tenéis un botón que queréis que responda a la letra F podéis añadir aquí lo que tenemos es el cielo es el límite podemos programar absolutamente todo lo que queramos que pase con nuestra ventana algunas cosas no tendrán ningún sentido entonces no os preocupéis porque hay aquí 15 escuchadores con el botón normalmente se programaremos el de acción vamos a ver que cada componente tiene como uno dos o tres escuchadores esenciales y normalmente se lo utilizaremos eso lo que queremos normalmente que pase con un botón es que cuando se pulsa ocurra algo bueno pues ese cuando se pulsa es el acción ¿qué tengo que hacer cuando el botón se pulse? vale y aquí viene el problemilla ¿qué le doy a este AdActionListener? ¿qué le paso? fijaos en la en la documentación me pide un AdActionListener L Java llama listener al código que podemos asociar a estos eventos que van a ocurrir entonces lo que hago aquí es decirle cuando el botón de cancelar ocurra un evento de acción ejecuta este escuchador ¿y qué es un escuchador? un código y ahí es donde os decía que vamos a cambiar el flujo de control ya no pongo en el main el código sino que cada escuchador voy a definir su propio código ¿qué quiero que pase cuando el botón se pulse? eso es lo que lo voy a decir ¿qué quiero que pase cuando el ratón se mueva? eso es lo que lo voy a decir ¿qué quiero que pase cuando la tecla que se pulse? eso es lo que lo voy a decir cada escuchador lo que tiene es un código como en Java la manera de hacer un código es el código para Java es una operación es un comportamiento lo que hace Java con los listeners es implementar interfaces action listener es un interfaz ¿vale? entonces cada tipo de evento tiene un tipo de interfaz hay un action listener para la acción hay un mouse listener para el ratón hay un key listener para el teclado y cada interfaz tiene los métodos que correspondan vamos a inspeccionar action listener java doc action listener muy sencillito es el interfaz más sencillo de los escuchadores sus métodos son solo este action performance ¿qué es eso? el código que quiero que se ejecute cuando la acción ocurra entonces ¿qué tengo que hacer? crear un objeto que implemente este interfaz y que tenga por tanto este método y el código que yo meta en este método es el que se va a lanzar cuando la acción o sea cuando la pulsación de botón ocurra ¿por qué todo este lío? porque cada evento va a reaccionar distinto entonces en la acción es muy fácil porque la acción ocurre pero ¿qué pasa con el ratón? ¿qué es la acción ocurre con el ratón? ¿se ha movido? se ha pulsado el botón derecho el botón izquierdo se ha hecho un drag ¿sí? entonces cada escuchador tiene distintos métodos el de acciones es más fácil porque solo hay una cosa que puede pasar que es actuar pulsa pero el de ratón tendrá varios métodos el de teclado tendrá varios métodos o sea cada escuchador tiene su propio convocador entonces el de acciones simplemente lo que debemos hacer es implementar esta interfaz y darle código al método de acción perform de esta interfaz entonces me voy a hacer una pequeña clase a ver si permitirme un par de minutos para acabar con esto me lo voy a hacer aquí y mañana seguimos haciéndolo de otras maneras y voy a llamar a esto escuchador botón por ejemplo y es una clase que tiene que implementar a acción listener ¿si? acción listener lo tenemos que importar y fijaos que si hago el control espacio le importo y al clic se le importa me lo importa aquí os acordáis que os decía que hay un tercer paquete que usaremos mucho pues es este es wwt.event y aquí si queréis podéis poner punto asterisco casi todos los escuchadores están ahí son interfaces que nos permiten definir comportamientos asociados a eventos ¿vale? es este lío que estamos montando ahora y que vamos a tener que montar para promar ventanas entonces implemento acción listener y si le dejo si queréis al propio Eclipse que me ayuda a solucionar esto quick fix control 1 ahora implement methods lo que me va a proponer Eclipse para solucionar pues es lo lógico si implemento una interfaz tengo que dar código a todos sus eventos ¿veis esta acción perform? entonces simplemente voy a hacer un print el n para ver que está pasando y mañana ya lo completamos ¿qué tengo que añadir al acción listener? un objeto que implemente la interfaz acción listener o sea por ejemplo un escuchador de botón ¿sí? ¿seguís la idea? o sea tengo que crear un objeto que implemente la interfaz de acción de escuchador de acción y que tenga el método action perform entonces como le he asociado al botón de cancelar un escuchador un objeto que implementa el escuchador de acción cuando pulsa el botón cancelar va a ocurrir el código que he programado ¿veis como se desacopla el control de mi código? ya no tengo un main que controla si el botón se pulsa y que sea con mensaje a pantalla tengo un código perdido en el mundo que es este que está asociado a un evento de acción de un componente entonces tengo componente evento escuchador ¿sí? mañana le damos bastantes vueltas a esto gracias chicos chicas buen día